Raúl, ¿cómo surge esta iniciativa de homenajear a aquel niño que haya nacido el 18 de septiembre? Bueno, la idea precisamente nace de la señora Ana Mena, que tengo a mi derecha, integrante fundadora del instituto, que dice que era importante sentar un precedente en una fiesta tan singular y tan significativa para nosotros. La idea de que sea el 18 de septiembre un homenaje para el primer bebé nos deja a nosotros una señal de nuestra presencia en San Juan como ciudadanos chilenos y queremos en cierto modo fortalecer esta unión que pregona el gobierno, que ha sido de toda la vida, hermanos Chile y Argentina. Queremos en cierto modo fusionar esta amistad, esta hermandad que existe entre los pueblos y creemos que esta es una forma de lograrlo. Bueno, en este caso ha sido un varoncito, recuerda usted su nombre, los padres, ¿cómo hicieron para poder identificar? Porque esto en el Hospital Rawson contiene un montón de niños que nacen. Bueno, precisamente fue una de las tareas más difíciles, por eso también la demora en lograr estos datos. Debemos mencionar que la doctora Salanitro se ha portado muy bien, ella no le aceptó la inquietud de mucho agrado y puso a disposición gente del hospital para que consiguiéramos los datos de estas personas. El señor se llama Claudio Selva y la señora se llama Jessica Navarro y el bebé es el tercer hijo varón de este matrimonio, que nació a las 055 del 18 de septiembre de 2018, se llama Oseías Leonel. Y como bien lo destacamos recién en el pequeño acto, va a ser el padrino simbólico en el Instituto Cultural Argentino-Chileno de este bebé. ¿Esto ser el padrino simbólico, qué significa? ¿Seguirlo a través de la vida ayudándolo? ¿Cómo es? Bueno, no, la idea es hacer un obsequio por este nacimiento y que el niño guarde este regalo como la familia, como que el niño nació en un día tan preciado para nosotros. El padrinazgo es en cierto modo una denominación que no nos obliga a mantener una relación con la familia, sino saber que este niño llamado tal, nació tal fecha y fue padrino en el día de su nacimiento en el Instituto Cultural Argentino-Chileno. Bueno, gracias Raúl. Y continúen con esta tarea, porque es lo que pregonamos todos durante toda la vida, la integración. Justamente. Muchas gracias Analia. Y sí, estamos preparados para eso.